muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches chicos espero que se encuentren muy bien yo soy Andrés Huelvas entrenador de matemáticas básicas del programa minas contigo de la facultad de minas y el día de hoy vamos a solucionar el punto 3 del taller 6 numeral b y c entre nos dice ayer el conjunto solución de b y c empecemos por el b nos dicen ayer el conjunto solución de 2 mayor que menos 3 menos 3x mayor que menos 7 cuando nosotros tenemos esas dos cotas o que tenemos que lo que tengo en el medio está encerrado por dos cositas esto se soluciona como si estuviéramos operando con ecuaciones pero a ambos lados o sea toda la operación que yo haga para despejar lo del medio se lo aplico a lo de los extremos y otra regla muy importante es que nosotros siempre que multipliquemos o dividamos por menos 1 o un número negativo sin importar cuál el sentido de la desigualdad me cambia me cambia siempre entonces con eso ya claro y en mente procedamos a realizar ese ejercicio como ya le mencioné toda operación que hagamos para despejar lo que sea en el medio se lo aplicamos a ambos lados es decir tenemos menos 3x menos menos 3 menos 3x ese menos 3 que es ahí pasaría a ambos lados a sumar cierto pero ambos lados o sea tendríamos finalmente 2 más 3 mayor que menos 3x mayor igual que menos 7 más 3 menos 4 y listo este menos 3 que está acompañando a mi x pasa a los otros lados como a dividir pero que es lo que sucede acá como ya les mencioné antes como estamos dividiendo por otro número que está negativo me cambia el sentido de la igualdad de la desigualdad perdón como así o sea finalmente tendríamos 5 dividido menos 3 sería 5 tercios pero negativo y eso me cambia este sentido de esta forma menor me lo cambia x porque ya despejamos menos 3 aquí tendríamos menos 4 sobre menos 3 so Beatriz con esto con esos con eso si no menos se me cancelas o menos dividido menos me da mas tendría 4 tercios pero como dividi por uno menos negativo este sentido me lo cambia y ya de esta forma resolvimo el ejercicio por lo tanto su conjunto de solución sería menos 5 tercios porque nos dicen que x es mayor que menos 5 tercios y en paréntesis porque no está cerrado no es igual, no tiene que ser necesariamente igual y al otro lado tendríamos 4 tercios aquí sí con corchete porque nos dicen que es menor o igual que y ya de esa forma pues resolvimos el numeral b ¿cómo resolvemos el numeral a? el numeral c, perdón tenemos este polinomio de grado 2 el cual está solamente con una desigualdad nos dicen que tiene que ser mayor o igual que 0 primero que nada, estos polinomios de grado 2 los vamos a organizar como se deben de organizar o sea, de forma descendente con respecto a su exponente o a su grado tendríamos 2 menos 2x cuadrado menos x más 1 mayor o igual que 0 listo lo que tenemos que hacer nosotros acá es factorizar este polinomio ¿y cómo factorizamos este polinomio? pues nosotros podemos observar fácilmente que este polinomio es de la forma ax cuadrado más bx más c y nosotros ya sabemos cómo factorizar este tipo de polinomios entonces ¿qué tenemos que hacer? yo lo primero que voy a hacer es deshacerme de este signo menos que está acompañando al exponente cuadrado ¿y cómo me deshago de eso? pues si yo saco factor común menos tengo finalmente que 2x cuadrado más x menos 1 si observan lo que hice pues si yo saco factor común menos todo lo que tenga dentro me cambia de signo y listo entonces como prosigo nosotros podemos hacer lo siguiente yo les mencioné que siempre que multiplico al otro lado o divido por un signo menos ya sea multiplicación o división me cambia el signo de la igualdad de la desigualdad perdón por lo tanto si yo paso a multiplicar este signo menos que tengo acá sin importar que la multiplicación de pues tendría 0 dividido menos 1 por lo tanto tendría 0 sin importar que esa multiplicación y división me dé 0 me cambia el signo bueno me cambia el signo de la de la desigualdad teniendo la siguiente forma esto me pasa aquí a dividir me da ser igualmente pero obtengo exactamente lo mismo a este lado pero este signo de la desigualdad pu 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 me cambio y listo ya con eso cambiado ya procedemos a factorizar de la forma que ya conocemos y listo continuemos eso se factoriza así se divide y se multiplica por el que está acompañando a mi x al cuadrado teniendo 2x al cuadrado más x menos 1 menor o igual que 0 después de que nosotros multipliquemos y dividemos por eso este de acá me pasa a distribuir lo que está adentro teniendo que 2 por 2x al cuadrado se puede representar también como 2x al cuadrado porque pues 2 por 2 me da 4 2 al cuadrado es 4 lo puedo representar de esta forma más 2 por x 2x vamos a cerrar entre paréntesis acá y 2 por menos 1 me da menos 2 todo esto menor o igual que 0 nosotros también podemos hacer lo siguiente y es que este un medio que tenemos acá lo puedo pasar al otro lado a dividir multiplicar y todo el número multiplicado por 0 pues me da 0 o sea ya me deshice de eso ya me deshice de ese un medio si tener que continuar con ello y complicarme la vida después al al factorizar entonces tendríamos que ese un medio paso al otro lado multiplicar y ya se me fue multiplicado por 0 me da 0 me sobrevive lo que tengo acá 2x cuadrado más 2x menos 2 entonces que tenemos que hacer tenemos que hacer tenemos que hallar después dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1 ¿por qué? porque mi x en este caso sería la que está aquí adentro y tendríamos ya finalmente pues un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c que se factoriza de esta forma listo entonces ¿cómo llamo esos dos números? pues yo creo que aquí en este primer caso es muy sencillo dos números aquí haremos los paréntesis y ponemos lo que acompaña lo que está ponemos mi x el x que sería en nuestro caso 2x menor o igual que 0 lo que tenemos que hacer es que dos números que multiplicados me den menos 2 puede ser por ejemplo el 2 y el menos 1 ¿por qué? porque si nosotros tenemos este 2 por menos 1 me da menos 2 efectivamente y 2 menos 1 me da 1 entonces ya esos son los dos números que tenemos que hallar después de esto nosotros vamos a tratar de buscar que esta x me queda al lado izquierdo pues solita es decir si nosotros dimos esto sobre 2 ambos lados tenemos x más 1 y si nosotros dimos igualmente estos dos lados sobre 2 tenemos después x menos 1 medio y todo eso tiene que ser menor que 0 como luego nosotros hayamos digamos dichos números que que me den menores que 0 usamos algo hacemos uso de algo que se llama como el método del cementerio el cual es azar dependiendo de los factores que tengamos número de líneas tenemos dos factores el x más 1 y el x menos 1 medio por lo tanto sería x menos 1 y este x menos 1 medio y representamos los puntos que tenemos pues aquí tendríamos menos 1 medio aquí tendríamos 1 aquí menos 1 medio y aquí tendríamos a que pena con ustedes en este caso no sería simplemente el número que nos acompaña sino que los números en donde eso me da 0 eso me da 0 cuando aquí es menos 1 y me da 0 cuando aquí es un medio y saben por qué porque si nosotros reemplazamos menos 1 acá se me da 0 y si reemplazamos un medio acá se me da 0 y después abajo ponemos estos dos mismos números que tenemos acá pero ya multiplicados x más 1 x menos un medio entonces continuamos ¿cómo se hace este tipo de pues el método del cementerio? nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar valores por acá por acá por acá para mirar si me dan positivo o negativo entonces por ejemplo en x más 1 reemplazamos números menores que menos 1 por ejemplo que el menos 10 nosotros vemos que me da números negativos si cogemos números menores a menos 1 siempre me da negativo si cogemos números entre menos 1 y un medio nosotros vemos que siempre es positivo por ejemplo nosotros podemos agarrar el 0 si agarramos el 0 me da 1 es positivo podemos agarrar menos 0.5 siempre me da positivo y si agarramos números mayores a 1 medio pues también nos va a dar positivo y listo en la segunda si nosotros agarramos números menores que menos 1 claramente nos van a dar números negativos si agarramos números entre menos 1 y 1 medio también claramente nos van a dar negativos pero si nosotros agarramos números que están que son mayores a 1 medio si nosotros agarramos por ejemplo el 5 5 menos 1 medio me da positivo y hacia allá también nos van a dar obviamente más positivos entonces sería positivo y lo que tenemos abajo finalmente ponemos la multiplicación de ambas o sea esta por esta esta por esta y esta por esta y los ponemos abajo lo cual nos da que menos por menos me da más más por menos me da menos y más por más me da más y nosotros tenemos que hallar los números que son menores o iguales que 0 o sencillamente que son negativos entonces ¿cuáles son los números o qué intervalo me da menor que 0 negativos? de este a este entonces incluyéndolos porque son menores o iguales que 0 entonces si nosotros los incluimos al final tendríamos que con otra solución sería menos 1 un medio y listo ya de esta forma solucionamos ese ejercicio el conjunto de solución se puede representar de esa forma o también como menos 1 menor o igual que x menor o igual que un medio espero que haya sido muy claro con este ejercicio y hasta una próxima Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación Universidad Nacional Universidad Nacional